Una vez me desperté, no estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví, y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos justo para la hora de la cena Todo pesado corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas están ready para mover el culo Vienen de cinco, lo rechazo de a uno De todas esas pecas no me queda ninguno Tu compañero, una bolita pa' romper la discoteca Manos arriba las que fuman pa' que prendan Real que que se quede en lo falso, en la puerta Esta noche te cefarno, bien perra Esta noche en la tele, DJ por fin, súbele Todo está mirándote, bebé, bebé, estás muy bella Desácate, la noche sería paleta, dale paleta Toda la noche entera La vida es una, no, no te espera Todo se cubre cuando perea Dale hasta abajo, bebé sin pena Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos justo para la hora de la cena Todo pesado corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas están ready para mover el culo Vienen de cinco, lo rechazo de a uno De todas esas pecas no me queda ninguno Tu cojo de mi locuna Todos dicen wow, wow, ya saben quién ha llegado Llegó la lady con toda su baby, ey Y el auto es customizado Todos dicen wow, wow, ya saben quién ha llegado Llegó la lady con todas sus babies, uh Y el feeling con todo un besado Y yo me desperté Me desperté Yo estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos justo para la hora de la cena Todo pesado corriendo por las venas Vamos a partir la escena Todas están ready para mover el culo Vienen de cinco, lo rechazo de a uno De todas esas flechas no me queda ninguno Tu cojo de mi locuna Hey, honey, man Hey, lady, lady Baby, venga La becky No es nada argentina María, me sierra Hey, becky, 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 che Ya, becky, 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 becky No es nada No es nada ze Bay para la cena Ella puede vacilować hätte Cho選ba la cena Sayita va a la cena Rice les Row Bec Soy ピ ah Hasta el